Más información del clima, Maite Carranco, muy buenas tardes. Como siempre, me da muchísimo gusto saludarte. Ah, qué alegría saludarte también a toda la gente linda que nos sintoniza. Bueno, ya es mitad de semana y definitivamente hay que seguir tomando muchas vitaminas para evitar las enfermedades respiratorias, temperaturas que continúan muy por debajo del punto de congelación, pues ya bastante de la temporada. Así es que, bueno, esto es debido, les platico, al frente de frío número 21 de la temporada, sobre todo la masa de aire polar importante que lo está impulsando sobre el oriente sur del país, también gradualmente hacia la parte de la península de Yucatán, fenómenos que hace paso estarán generando estas condiciones. Tenemos norte, ojo, muy intenso, con rachas de viento superiores a los 100 kilómetros por hora, lluvias fuertes e intensas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, tal vez tormentas eléctricas, granizadas, incremento en la nubosidad baja, pero realmente cielos muy despejados en la mayor parte del territorio nacional. Les platicaba de estas rachas de viento superando los 80 kilómetros por hora, inclusive 100 kilómetros también, por momentos en costas del sur de Veracruz, Golfo de Tehuantepec, y ojo, olas de 2 a 4 metros de altura, principalmente en el litoral centro y sur de Veracruz, así como también en el Golfo de Tehuantepec, con valores muy por debajo del punto de congelación en la parte de las sierras, partes altas, zonas montañosas, Chihuahua y Durango, no hay posibilidad de nieve ni agua neve, porque afortunadamente sí tenemos temperaturas muy gélidas, pero cielos muy despejados, así es que un poquito menos de frío, sensación térmica, pero bueno, vamos a ver aquí las que ve México más del estado, condición de cielo, muy despejado, estamos esperando próximos tres días los valores mínimos en 8 o 9 grados centígrados, las máximas temperaturas, 22, 23, inclusive sube un poquito más el termómetro hacia la parte del próximo sábado, cielos muy despejados, perla tapatía, también con gran estabilidad, por allá solamente alcanzando los 25 grados centígrados, mínimos valores en un dígito también, sin embargo las máximas temperaturas con calorcito, 26, 27 grados, cerramos hasta la parte de la zona del norte, hoy solamente 19 grados, pero viene fin de semana con más valores altos en las temperaturas máximas, llegando a 23, 24 grados para el próximo sábado y domingo, afortunadamente sin posibilidad de precipitación. Hasta aquí el deporte del diagnóstico del tiempo, abrazos con mucho cariño hasta el estudio y que tengan muy buenas días.